Hoy relataré la historia del mejor arquero de todos los tiempos. Autor del relato Juan Pereira. Un 22 de octubre nacería una leyenda de la portería, que revolucionaría el mundo del fútbol. Sorprendentemente empezó siendo arquero de hockey sobre hielo de la fábrica de hermanientas de en las que trabajaba durante la segunda guerra mundial. Nació en una familia obrera. El fútbol en ese entonces no era simplemente un deporte, era un juego heroico, romántico y atractivo y esas razones lo impulsaron a ser futbolista. A los 17 años empezó su afición al fútbol, cuando tuvo que reemplazar a un portero. En 1949 ingreso al club Dinamo de Moscú donde jugaría toda su carrera fueron 22 temporadas en el club. Pero su comienzo fue duro. En la primera mitad de un partido amistoso cometería un error. Una pelota aérea que se disponía a agarrar. Cuando se choca con su defensa y la pelota entra. Sus compañeros no podían aguantarse la risa. A mediados de los años 50 se convertiría en el mejor arquero de la Unión Soviética. Adquirió un nivel impresionante gracias al entrenamiento. Tenía una clase y calidad perfecta a la hora de atajar. Nada que ver con su yo del pasado. Revolucionaría todo cuando saldió del arco a cortar una jugada. Casi ningún arquero se atrevía a eso. Su crecimiento influyó en el desarrollo del fútbol general en ese país. Le empezaron a llamar la araña negra. Por sus brazos largos. Y porque no dejaba pasar nada como si tuviese una telaraña en el arco. Además que siempre vestía de negro. Con la araña negra como portero la Unión Soviética ganó bastantes cosas. Como los Juegos Olímpicos 1956 y la Copa de Europa 1958. En 11 ocasiones fue reconocido como el mejor arquero del país. Fue pentacampeón de la liga soviéktica y tricampeón de la Copa. Era una bestia en la portería. Y si. Estamos hablando del mítico Lev Yatsin. El mejor guardameta de la historia. Lev Yatsin murió el 20 de marzo del 1990 a causa de un cáncer de estomago. Pero nunca se lo olvidará. Revolucionó la portería y el fútbol en general. Un arquero muy moderno para su época. Dato curioso. El mismísimo Santiago Bernabéu. Presidente del Real Madrid fue en persona a rogarle que firme con ellos. Le dio un papel y le dijo. Pon la cantidad que quieras que yo te lo pagaré. Pero Lev le dijo. Gracias pero no. No me interesa la plata. Solo quiero jugar en el club de mi vida. El Dinamo de Moscú. Santiago Bernabéu no lo podía creer. Pero bueno le tocó irse con las manos vacias. Pero antes de irse le dijo que si cambiaba de opinión lo llamé. Sorprende la humildad y lealtad de este guardameta. Fin.